En la cajita de información les dejo el link de cómo preparar las tortillas con espinacas. Los ingredientes para nuestro chantilly de chocolate son un bol, una taza de leche, media crema o leche evaporada, tienen que estar muy frías, y media taza de chocolate en polvo, cacao en polvo, y un aproximado de dos litros al litro y medio de chantilly ya preparado. Lo que vamos a hacer es revolver perfectamente hasta que se incorpore lo que es el chocolate en polvo con la leche. Ya que hemos integrado perfectamente lo que es el chocolate con la leche, vamos a poner en nuestro bowl el chantilly, y le vamos a dejar caer de golpe el chocolate. Los sabores ya van a depender de ustedes y la marca también del chocolate que ustedes utilicen, simplemente que sea cacao sin azúcar. Y el chantilly lo tenemos que revolver perfectamente. Si ustedes gustan en la batidora o a mano, yo lo hago a mano para que ustedes vean que así también se puede. Lo único que vamos a hacer es incorporar perfectamente todo y que no nos quede líquido. Ya saben, si les queda líquido lo pasan en la batidora por unos minutitos. Las manos tienen que estar perfectamente limpias, ya saben, para estar aquí trabajando. Y así es como nos ha quedado nuestro chantilly de chocolate, riquísimo. Los invito a que se suscriban al canal, a que compartan el video, a que me regalen un me gusta. Si les gustó el video. Y muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares. Y les recomiendo que pasen y vean cómo preparo las tortillas. Ya de ustedes dependerá qué tan fuerte quieren el sabor a chocolate. Y recuerden, una recomendación, no le agreguen nada al chantilly lo que es caliente, ni leche caliente. Tiene que estar completamente fría para disolver el chocolate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!